Novena a San José, día sexto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de Tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. En silencio elevamos aquellas gracias que deseamos pedirle a Dios por intercesión de San José. Día Sexto Oh Benignísimo Jesús, así como Tu Padre amado te sustentó en Nazaret, y en cambio Tú le premiaste en Tu Santísima Compañía tantos años, con Tu doctrina y Tu dulce conversación, así te rogamos humildemente por intercesión de San José, nos concedas el sustento espiritual de Tu gracia y de Tu Santa Comunión, y que vivamos santa y modestamente, como Tú en Nazaret. Amén. Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre, castísimamente y con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz, el alma mía. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de treinta años. Hijo, según se pensaba, de José. San José ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de Tu Madre Santísima. Concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy el Padre Miguel Ángel. Gracias por difundir esta novena. Nos vemos en las redes. Que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.